José, este nuevo coronavirus se ha propagado rápidamente en China, en las últimas horas se reportan al menos 800 nuevos contagios y es que todos los números en el gigante asiático son enormes, hay por lo menos 30 mil personas bajo observación y el alcalde de Wuhan, el epicentro de la crisis, ha dicho que al menos 5 millones de personas salieron de la ciudad antes de que comenzara la cuarentena. China trabaja a marchas forzadas en un intento por contener la propagación del coronavirus. A Wuhan, donde comenzó todo en un mercado de animales, llegan toneladas de medicina, mascarillas, trajes protectores. Los hospitales están a máxima capacidad y han comenzado a construir dos nuevos. Así es la vida hoy en Wuhan. De acuerdo con el Ministerio de Salud chino, en casi 1.200 estaciones de tren se comprueba la temperatura corporal de los pasajeros. La línea de autobuses en el aeropuerto de Shanghai decidió suspender sus servicios. De las 30 mil personas que están en observación, se teme que más de 5 mil estén contagiadas. En Beijing, la capital, se reportó la primera muerte. Y fuera de China, la preocupación aumenta. En Estados Unidos se reportan al menos 5 casos. Otros 110 pacientes están bajo observación en 26 estados. Somos visitantes en este país, vinimos de vacaciones, nos hemos enterado hace unos días sobre los casos que han llegado acá en Estados Unidos. Igual nos preocupa de sobremanera. Varios aeropuertos alrededor del mundo han instalado sensores térmicos para checar a los viajeros procedentes de China. El hecho que no hay buen tratamiento, no hay vacunas contra este tipo de mutación de coronavirus, es lo que es peligroso. El Departamento de Estado evacuará al personal del consulado estadounidense y a sus familiares en un avión charter que llegará mañana a Wuhan. Y de allí, todos serán trasladados a Alaska, donde serán evaluados antes de continuar su camino a casa. El presidente Trump rindió tributo a Martin Luther King, dejó una ofrenda floral en el Monumento al Activista por los Derechos Civiles en Washington, una ciudad que está en vilo.